Hey, hola, bienvenidos sean a un nuevo video que espero que les guste, pero ojo, primero inspección de like que hace mucho no hacemos uno, así que vamos, tienes 5 segundos para que dejes tu like, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya lo dejaste? Espero que sí, o si no tiras a la cárcel junto con el tocino, no, 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 ahora escribe en los comentarios, Roxy, pase la prueba, genial, eres libre papu, bueno el video es grata de Brookhaven vestidos de algo, así que disfrútenlo y hasta la próxima, chea. Yeah, oh yeah, hasta la próxima. Bien, párate acá en el sol, para que te quemes un poco, somos unos bichos, ¿no? Ahora parece que tenemos cabello, sí, en el video de hoy vamos a asustar gente y ya saben lo que grata los videos de Brookhaven, vámonos, hacha, tenemos que ir a espantar a las viejas, primero hay que buscar un objetivo, creo que este policía que está acá, ni tirar, está parado acá como un palo sin hacer nada, de seguro está robando el banco ahora mismo y él no hace nada, oye, asústate, ¿no? ¿Cuándo será el día que reaccione? Está tieso, envenénalo con tu cola, aquí hay una chica, aquí hay una chica, bonita y rica, a ver, dame toda tu plata, yo quiero ser tu amiga, no quiero, no quiero, no quiero, espérame, no, 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 al agua no, al agua no, nos morimos y nos metemos al agua, a ver, vamos a asustarlos, hola, ¿cómo estás? ¿Te damos miedo o qué? Nadie se asusta, te como los pies, por favor, asústate Asustemos a esta policía Sí, se nota que es policía Hola, venimos por un caso, es que a mi compa le robaron su antena Bueno, vámonos a una casa Ay, Dios mío, ¿por qué nadie se asusta con nosotros? ¿Será que no somos tan feos? Asustemos a esa niña Hola Bro, esta gente no reacciona, está fecal, seguro dejó su PC porque su mamá la estaba llamando Vamos arriba, aquí está Hola, por favor, necesitamos comida Ay, se llevó a su hija Se asustaron, qué malo Pero era lo que queríamos Hola, bro, ¿cómo te va? Literal, creo que juegan Roblox para quedarse FK Agárrala, agárrala y aviéntala Ahí te vas a quedar a FK ¿Qué te pasa? A ver, a este disco la come Ser ver asqueroso nadie reacciona Ay, ¿sabes qué? Te pongo mi cola Vámonos, vámonos, déjala ahí tirada Intentemos de nuevo aquí Mira, ahí está la niña Creo que se hizo encima porque hasta se fue al baño Abran la puerta, open the door Uy, no hay nadie acá, ¿o qué? ¿Se están escapando por la cochera? Están escapando, están escapando Hola, por favor Oh, espérame, atoré ¿Qué te pasa? ¿Te ayudo? Hola Hola, ¿cómo estás? No, llévame tu moto Amiga, llévame tu moto Quiero estar en tu moto ¿Por qué conduce de reversa? Llévame tu moto Ay, ¿qué pasa? Me voy a poner la ropa de nuevo, espérate Ya está Pero hazte chiquita Sí, 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 espérate Que nadie me vea, por favor Ya está Todo el mundo está acá en el lobby, oye Oye, ¿estas son de hermanas o qué? Parece Carly y la otra parece Sam Y yo soy Freddy ¿Y esta quién es? No me toques, no me toques Ay, vamos a buscar casas Asustemos a la tocina Estoy intentando robar un auto Ay, ayúdame, me dejó caro Tocina ladrona Ya, suéltame, ya Ahora imagínate que choque ¿Acaso esperabas que explote? No todo secreto de explosiones Busquemos otra casa Ya, ¿qué casa? Yo te sigo La puerta está abierta A ver, vamos a ver Hola Buenas, con permiso Vamos Ay, ¿qué tal, qué tal? Sale ahí, sale ahí ¿Nos quiere decir algo? Hola Ah, tranquila No damos mucho miedo, la verdad Oli Hay que seguirla Creo que habla portugués, ¿no? Yo también sé Mira, este cartel dice que no adopta Que me adopte A ver, vamos a ver Hola, me adopte Ay, ¿qué? Tranquila, es un maniquí Aquí está, aquí está Adóptame Toca la puerta, toca la puerta Ay, ¿qué pasó? Todo para no abrirnos la puerta Oye, adóptame No Todo para decir no Pero esto no se queda así Hola, ¿me no llegaste? Ahí viene, ahí viene Me voy a esconder en su piscina ¿Se ve tu abijón? Me voy a esconder a gracias de su televisor Está ahí, está Me está así Ayúdame Estoy en el baño, estoy en el baño Desde acá veo el baño Ay, no, está subiendo Toca A la derecha, ¿no? Es que viene Hola Basta, fuera todos Toca Ay, ya nos vio Sal de ahí, sal de ahí Mira, un gatito Ay, ¿qué hace el gato? Chao, gatito Bueno, ya llegué ¿Ahora qué hago? Tú eres el camarógrafo, si no Saca una cámara y grábanos Ya Estamos acá Y vamos a ir a asustar, gente Vamos a una casa A los departamentos que están acá Se ven asquerosos A ver, vamos a tocar la puerta Hola Parece un ladrón Ah, no, es un pixero ¿Quién es? Abre, abre Estoy grabando No quieren abrir Ay, me acaban de bañar Venga casa, venga casa ¿Quién deja su puerta abierta? A ver si saben que es Brookhaven Parece que no hay nadie No, no hay nadie acá Acá hay gente Hay que entrevistarlos Es el tipo que me bañó ¿Por qué me bañaste? Fixero Hola, hola Por favor, ven acá Mira, ¿qué dice acá? Adoptamos si los niños a la escuela Y se busca guardaespaldas ¿Qué? No entendí nada Mira, aquí está Barzonso Busco mamá Y papá Aquí estamos Nosotros Nosotros te adoptaremos Se fue Oye, hay un dinosaurio allá Ven, vamos a la discoteca Hola, ¿quieren bailar? Un dinosaurio borracho Pero si es una gaseosa Empezaré a grabar Listo, hagan sus taradeces Uy, ¿cómo se va a poner ese nombre de Buzzer? Hola Ay, no hacen nada Parecen NPCs estos Ayuda Nadie te va a ayudar Nadie te escucha El que graba no hace nada Míralo Pobrecita debe tener miedo Acompañémosla A ver, pasa, pasa Hola Se volvió a salir Vamos a la casa Uy, ¿qué está grabando? Desde aquí salen buenas tomas Asusten esta tienda ¿Y qué vende? Parece que vende pollo A ver, abre, abre Aquí dice que está abierto Y está cerrado Oye, atiende, mamá Hola, queremos algo Atienda Quiero una bicicleta De seis patas, por favor ¿Qué le pasa? ¿Qué? Pero si no le venimos a robar Solo venimos a comprar Bueno, qué ofertón Gracias Adiós Venimos a comprar bicicleta Y salimos con un ofertón Ayuda Me acropellaron, gente Se murió la langosta ¿Qué? ¿Atropellaron a Roxy? Qué dramático Ni siquiera te acropellaron a ti Eres un dramático ¿Qué policía hiciste? ¿Te llevan al tocino? Tengo una idea Ya sé cómo escaparé A ver, a ver Bájalo, bájalo Tocino, ¿qué hiciste? No era parte del plan Hola, ¿ya escapé? ¿Alguna novedad? Este quedó sonso Llamo a los bomberos En tu alcatel Que venga rápido Ya no aguanto Y si lo vendemos al mercado Como langosta No ¿Quieres que siga grabando? Creo que aquí no más Porque ya hemos grabado mucho Pero cal Hola, me presento Soy Cucarachín ¿Y tú quién eres? Yo soy Alacraza Bueno, vamos a... Por ahí Vámonos, bro Tenemos que ir a asustar gente Hola, ¿podemos asustarte? Ay, ¿cómo se cayó? Mira, ya la espantaste Ya eres una espantavieja En fin, vámonos ¿Quién es este? Fabri Graviel Abra, joven Me banearon ¿Es en serio? Era porque somos muy feos Tú das más miedo que yo Y por eso te graje ¿Quieres jugar un partido? Bueno, pero tú me vas a ganar Tienes seis patas Ya, dale, dale Esto es fácil Easy No se vale Esa pelota estaba embrujada Oigan Ese es el que nos baneó Quería decirte perdón por banearte Me siento rata Llévame, llévame Oye, me veo bien gracioso En la parte de la grasa Estamos en la avenida perro ¿Verdad? ¿No? ¿Por qué la calle se llama perro? Vamos arriba Que hay una parte donde dice ¡No! Oye, ¿qué es esto que está? ¿Qué le pasa? Oooo No sabía de esto Oye, tú te ves raro Creo que manogramos el juego Ah, esto no podría ser peor Ah, sí Espera a que llegue al camión Oye, ese cabello anda más lento No puede Oye No puede ser peor